El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, la ASBN, informan a la opinión pública lo siguiente. Uno, en el marco de la política frontal de lucha contra la corrupción, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, recuperó a nivel registral el predio de 90 hectáreas ubicado en Chilca, que es materia de un proceso legal. El pasado 23 de diciembre, a solicitud de la Dirección de Gestión de Patrimonio Estatal de la ASBN, la Oficina Registral de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, UNARP, sede de Lima, dispuso la cancelación administrativa de los asientos de rectificación de área e independización en las partidas registrales, señala los números de partida de registro de predios de Lima vinculadas al mencionado terreno del Estado. Tres, en consecuencia, el Estado ha recuperado a nivel registral la propiedad de dicho predio, la cual está sustentada en la Resolución Suprema 70172-BLBD. Y la resolución, bueno, señala la resolución, esa última ratificada por la sentencia judicial. Cabe indicar que la ASBN continúa con los trámites de saneamiento físico-legal y la acción contenciosa administrativa ante el Poder Judicial, así como con las acciones penales contra los que resulten responsables. Finalmente, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales refirman su compromiso de gestionar los predios del Estado de manera transparente y eficiente. Es firma de hoy, del 30 de diciembre del 2022, Oficina General de Comunicaciones del Ministerio de Vivienda. Muy bien, ¿y a raíz de qué este tema? Pues a raíz de que Cuarto Poder puso al descubierto un testimonio que acusa a la ex Superintendente Nacional de Bienes Estatales, Cintia Rudas Murga, de hacer negocio con la empresaria Sada Auray a cambio de una propiedad estatal de más de 90 hectáreas en Chilca, una pieza más que completa el engranaje de investigaciones políticas. Fue un alto funcionario de una de las instituciones más importantes del país, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, SBN, encargada de cuidar las propiedades del Estado, esas que les pertenecen a todos los peruanos. El hombre que llega a nuestras oficinas trabajó en la SBN, es abogado y se llama William de la Vega. Viene para contar las presiones que recibió cuando fue Director de Gestión del Patrimonio Estatal, puesto mejor conocido como DGP. De la Vega llegó en septiembre del año pasado a la SBN. Quien lo llevó fue su amiga, Jacqueline Perales Olano, una abogada cajamarquina que se hizo conocida cuando en noviembre del año pasado la vimos entrando a la Casa Zarratea. Un colaborador eficaz ha dicho en fiscalía que Perales fue designada gerente general en la SBN a pedido de Alejandro Sánchez, el hoy prófugo y dueño de la Casa de Briña, con quien precisamente se encuentra el día que la grabamos. Fue ella quien llevó a de la Vega ante Cintia Rudas Murga, la máxima autoridad de la SBN en ese momento, designada por el propio Pedro Castillo y el entonces Ministro de Vivienda, Geiner Alvarado. Cintia Rudas es otra abogada cajamarquina que nunca tuvo experiencia en el Estado y que también aparece ingresando a la Casa de Zarratea. Ella ha negado la visita, pero en un audio acepta que estuvo en la casa. ¿Por eso? ¿Y de esa vez la primera vez que fue conmedida al local, conmedida a los de Darío donde yo he estado, asesoría técnica para el partido? La superintendente me convoca, me llama a mí y me habla sobre ese expediente. ¿Qué expediente? El expediente Chilca. El expediente Chilca es esta enorme propiedad de 90 hectáreas ubicada a la altura del kilómetro 50 de la Panamericana Sur. El expediente era básicamente un reclamo que hizo la empresaria Sada Goraychón a la SBN en julio del año pasado. ¿Cuál era el pedido de la señora Sada? A la señora Sada, que se le dé en titulación unas tierras en Chilca, creo que son unas 30 o 40 hectáreas en Chilca, que son propiedad de SBN. Sada Goraychón es la gerenta general de la inmobiliaria Marca Group. Esta empresa tiene diferentes proyectos en todo el país. En el 2019, ella firmó con la empresa inmobiliaria Centenario una opción de compra. Sada Goraychón les ofrecía el terreno del expediente Chilca. Estas 90 hectáreas por la suma de 45 millones de dólares. Firmaron un primer contrato por 30 hectáreas. Centenario le pagó a Sada Goraychón, por esa parte, cerca de 15 millones de dólares. En esas 30 hectáreas, Centenario urbanizó y ya está vendiendo los terrenos. Luego firmaron otro contrato por el terreno restante. Es decir, 60 hectáreas por un monto de 33 millones de dólares. Sin embargo, para poder cobrar, Sada Goraychón debía saldar cualquier duda sobre los límites del terreno. Esto debido a que existen resoluciones judiciales que indican que ese terreno del expediente Chilca le pertenece al Estado. Por eso Sada Goraychón tenía millones de motivos para acelerar su reclamo ante la SBN. ¿Qué decía la norma con respecto a ese pedido? No lo dice ni siquiera la norma, lo dice una sentencia de acuerdo judicial, ¿no? Que ese polígono que está dentro de la propiedad de SBN le pertenece a SBN. Esa es la sentencia judicial. Y la señora quería que se desconozca esa sentencia judicial y que se le dé intitularidad. Estas son las dos resoluciones judiciales que De La Vega usó como sustento legal para explicarle a la superintendenta Cintia Rudas que aprobar el expediente Chilca era ilegal. Son dos casaciones donde se resuelve que el terreno que reclama Sada Goraychón le pertenece al Estado. De La Vega cuenta que Cintia Rudas le confesó que las presiones venían de arriba, que se canalizaron a través de un hombre clave en la actual investigación fiscal sobre presunta corrupción en el gobierno. Ella ha conversado con este señor, como se llama este señorcito Marrufo. ¿Salatiel Marrufo? Salatiel Marrufo. ¿Qué le dice Marrufo? Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Y en ese momento manda, por WhatsApp, manda un currículum de un señor, y no me acuerdo su nombre, que es Chacaltá, no sé. Y Cintia me dice, Willy, él pide tu cambio, pide tu salida, hoy mismo te vas. Luego de dos meses, el resultado fue el esperado. El pedido de Sada Goraychón era inviable. Esa respuesta le costó el trabajo a William De La Vega. Y ellos querían que alguien firme y que se regale y se entregue la propiedad del Estado. ¿Del caso Chilca? Del caso Chilca, sí. De La Vega dejó el cargo en diciembre. Y luego, Cintia Rudas designó como DGP al abogado Miguel Ángel Pérez Santa Cruz, que solo duró un mes en el cargo. Es cierto que Pérez no firmó nada a favor de Sada Goraychón, pero en su gestión se hizo una contratación que meses después fue muy importante para el desenlace del caso Chilca. Nos referimos a la contratación de la abogada Flor Amelia Olivera Orellana, quien en el 2020 fue socia de Sada Goraychón, como lo demuestran estos documentos de registros públicos. Fundaron juntas otra empresa inmobiliaria llamada Nueva Chiclayo. Llamamos a la abogada, pero tampoco respondió a nuestras preguntas. Luego de Pérez, Cintia Rudas designó a la señorita Ana Lorena Mejía Vásquez como DGP, una joven de 31 años que solo duró horas en el cargo. Luego nombró a una cuarta DGP, Diana Sofía Palomino Ramírez, quien duró solo un mes en el cargo. Nadie quería tomar el caso Chilca, hasta que la quinta fue la vencida. La elegida fue Marina Aglaes Subiría Franco. En abril de este año, Subiría firmó esta resolución que fue vital para que los enormes terrenos de Chilca pasen a propiedad de la empresaria Sada Goraychón. Con esta resolución, la SBN anuló los trabajos que meses atrás los técnicos hicieron en campo, los mismos que William de la Vega mandó a realizar para justificar técnicamente ante Cintia Rudas que el caso Chilca era inviable. Subiría decide pedir un informe externo sobre el caso. Se lo pide a la abogada Flor Olivera, la misma que fue socia de Sada Goray. Olivera emite el informe técnico favorable a la petición de Sada Goray. Con ese documento como sustento, Marina Subiría emite una resolución dándole la razón al pedido de Sada Goray. Luego de Subirías, llegó un sexto DGP, el señor Héctor Manuel Chávez Arenas, que también fue designado por Cintia Rudas. De hecho, él es el actual y escurridizo DGP. Él, junto a la abogada Flor Olivera, firmaron otra resolución que beneficie a Sada Goraychón. Lo hicieron el 8 de junio de este año. Esta resolución ordena lo que Sada Goraychón tanto buscaba, que se vuelva a marcar las fronteras del terreno que reclamó como suyo. Y le dieron la razón. Se entregó la tierra del Estado y ella ya empezó a cobrar a Centenario los 33 millones de dólares restantes por el terreno que les vendió. Sada Goraychón no quiso participar de este reportaje. Lo mismo sucedió con Cintia Rudas, quien dejó de ser superintendenta el mismo mes que la dueña de Marca Group cumplió su propósito. Si Cintia Rudas, como ella misma se lo ha narrado seguro. Y pasamos a...